Atención, un buen resumen de las declaraciones de Laporta atendiendo en una entrevista a Barça TV. Ha hablado sobre lo de Leo Messi y su hipotético regreso al FC Barcelona. ¿Es probable? Lo confiesa el propio presidente del Barça, el cual también ha hablado de una posible salida de Busquets. También ha comentado un posible fichaje para el verano del 2024, en 2024. Y luego pues también ha hablado temita sobre Xavi, también el mercado de fichajes. ¿Podrá el Barça fichar en el mercado invernal o en el próximo verano? Bueno, vamos a sacarnos las dudas. Comienza el vídeo. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un breve resumen de las declaraciones últimas de Joan Laporta, presidente del Barça. Imagino que será la última entrevista del año y el cual pues ha hablado de lo que más se está hablando y es acerca de lo de Leo Messi y su posible retorno al FC Barcelona. No haya sido claro, conciso, después de que incluso ayer se comentara, por mediación de Le Parisien, por mediación de incluso Fabrizio Romano, de que pues está prácticamente apalabrado y acordado con una renovación en el Paris Saint-Germain, ¿no? Dicen lo siguiente, me encantaría que Messi volviese, me encantaría, pero no podemos generar expectativas. Estoy convencido de que su corazón es culer, pero la operación es complicada. Ayer incluso en la misma exclusiva o información de Fabrizio Romano hizo saber de que Leo Messi ni tuvo oferta del Inter de Miami ni tampoco hubo contacto de negociación con Leo Messi. Así que yo creo que, bueno, intentarán barajar primeramente antes de intentar hablar con Leo Messi si el Barça se lo puede permitir, que evidentemente es no, y no digo no porque lo diga yo, sino porque también incluso luego lo dice el propio Laporta. Ha hablado sobre también el tema de Busquets. Ya sabéis que Busquets podría abandonar en este mercado invernal el Barça, ya que si, por ejemplo, Busquets decide abandonar el club para marcharse a la MLS, lo mejor sería marcharse en este mercado invernal porque así comenzarían pretemporada, ya que la liga ahí en la MLS, si mal no voy, empieza en marzo, ¿no? Dice Laporta, Xavi cuenta con él y es partidario de que continúe. Esto es la opinión de Xavi, ¿no? Queremos que continúe esta temporada. Temporada, perdón. Veremos qué decide si ahora o en verano su futuro. Espero que se quede hasta final de temporada, es decir, lo que se comentó y que ayer no lo informé porque había noticias más importantes, es que el Barça tiene previsto de que al menos continúe, pues bueno, una temporada más y que se pueda marchar en el próximo invierno, ¿no? No en este, sino en el próximo, ¿no? Y que luego ya ahí pues se marche a la MLS, si es su decisión. Pero al final todo está en manos de Sergio Busquets. Si quiere terminar temporada en el Barça o, pues, decide ya marcharse para cambiar e iniciar su nueva aventura, ¿no? Tocó, como bien ha dicho, el mercado de fichajes, el cual desvela que el Barça no hará fichajes en invierno, ¿vale? El Barça, dicho por el propio presidente, el Barça no hará fichajes en invierno ya que hicieron todo el trabajo en verano. No hay indicios, dice el propio Laporta, de tener que hacer ningún trato ahora y que el Barça, ojo a esto, y que el Barça está confirmando Laporta que irá por Pavard en 2024. ¿Eh? Pavard. La verdad que es un buen fichaje Pavard, ¿eh? Si sigue a este nivel, por supuesto que sí, ¿eh? Habló también sobre Kessie y Bellerin, ¿no? Habló también sobre ellos, el cual confían en que tenga más protagonismo, más protagonismo, ahora no sabré ni hablar, en esta segunda parte, ¿vale? Ya que, pues, no tuvieron mucho, ¿no? En este inicio de temporada ni Kessie ni Bellerin, y que aparte Bellerin se le ha visto bastante flojo, ¿no? Dice que espera que Bellerin coja más tono, ¿eh? Aparte, habló sobre Xavi y su rol. Dice que es el mejor entrenador del mundo y que es una maravilla tenerlo en el Barça. Estamos necesitados de ganar títulos. Dice Joan Laporta, es como una especie de mensajito. Vea, Xavi Hernández dice que aparte de tener unos conocimientos de fútbol muy profundos, es interesante siempre escuchar sus razonamientos y está muy alineado con el club. Compartimos muchos momentos juntos. Me siento muy acompañado y apoyado por Xavi y su personal técnico. Tenemos plena confianza en ellos. Son sus declaraciones sobre Xavi Hernández y el cual, pues, también destaca que el Barça, mientras sea presidido por él, no será un club, bueno, de sociedad anónima. Que siempre será de los socios mientras Laporta siga siendo presidente del Barça, ¿no? ¿Conclusiones que yo saco de todo esto? Pues, bueno, es muy sencillo. Messi no irá al Barça, ¿vale? Messi no irá al Barça. Yo ya se lo puedo incluso hasta confirmar por esas declaraciones de Laporta, porque ya incluso el hecho de decir que ya es muy complicado, luego también comentando lo del mercado de fichajes, que no van a poder ni fichar ni en invierno, seguramente tampoco en el verano del 2023. Entonces, ¿cuándo va a venir Messi? ¿En 2024 o 2025? Para mí no tiene ningún tipo de sentido, al menos por lo que estamos escuchando, por lo que hemos visto de las declaraciones del presidente del Barça. Messi, al menos en esa temporada que entra, ni mucho menos en invierno de esta, va a fichar a Leo Messi. Entonces, todo rumor, a mí ya me suena un poco a las declaraciones que tuvo Laporta cuando intentaba retener a Leo Messi en el Barça, o cuando intentaba Laporta, por así decirlo, encajar a Leo Messi en el Barça, que al final no se pudo, decía lo mismo, es una operación muy complicada, veremos a ver qué se puede hacer, es decir, no había convencimiento, y tampoco lo está teniendo ahora. Por lo tanto, yo cada vez ya me declino, ya casi al 100% de que Messi continuará un año más al menos en el Paris Saint-Germain, y no volverá al Barça. Así que, esto es así, chicos. Luego también lo que destaco es del mercado de fichajes. Esto ya que vayan saliendo nombres, y que el Barça se interesa con este para el mercado invernal, y que en el próximo verano, está confirmando Laporta de que no van a fichar, mucho menos en invierno, ni tampoco en verano. Que si el Barça empieza a fichar, será en 2024, y un jugador prioritario es Pavard, ya sabéis, lateral derecho, también puede jugar de central, es una muy buena opción en caso de que Bellerín finalmente salga a Rana, que yo creo que sí, teniendo ahí a Sergi Roberto, que el Barça está un poco huérfano en lateral derecho. Entonces, un fichaje con Pavard, desde luego harían una plantilla más compacta, sobre todo en defensa. En fin, me gustaría saber vuestra opinión en la caja de los comentarios acerca de estas declaraciones, y ya pues, supongo que zanjado, ¿no? Zanjado el tema de Messi con el FC Barcelona. Lo que pasa es que, ahora sí, tengo ahora la cosita de qué pensará, o qué dirá ahora Brunatti, porque fue la que, la periodista, ¿no? Que, por supuesto, tiene un gran cartel, ¿no? De credibilidad. Pues, ¿qué dirá ahora, ¿no? ¿Qué dirá realmente, después de estas noticias últimas de Messi, con el PSG, de esas declaraciones de Laporta, haciendo saber que es muy complicado, pero que Brunatti confirmó de que sería jugador del Barça en 2023? No sé, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. Más tarde, más vídeos de noticias, espero que os haya gustado, si es así, darle todos al botón de me gusta, suscribiros, y nos vemos más tarde. Chao.